Está peligroso, mira, pobre nopalito, está acercándose, mira este, allá, ahí está, no, peligro que haya un fuego aquí, a este hasta le está pegando la cochinilla, mira, mira, la cochinilla al nopal, si conoce la cochinilla, a ver, mire más cochinilla, mira. Cochinilla, cochinilla, ahí viene un nopalito chiquito, acá tiene más cochinilla, mira, ahí tiene más cochinilla por ahí, por ahí, mira, ahí como tiene cochinilla ahí en ese, nada más está peligroso. El agua está seco aquí, puede prenderse, vamos a limpiar bien un pisito, ay, porque está feo, puede haber un incendio grande.